Yo creo en ti, vamos a volver, porque yo creo en ti, vamos a volver, porque eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. ¡A fuerte! Que no queremos amor, no sobre el pie, que la patria es el eterno de todo. la mueve el equipo por intermedio de Arboleda el pelotazo largo para buscar la presencia de Cazares, primero el rechazo de Corzo hasta ahí nomás llegó largo el balón de Caceda la espalda de los centrales no la pudo controlar, no la pudo bajar Cristel Cueva, va Carrillo para tirar el centro, el espacio para el centro, buen centro aquí está, aquí está el primero ecuatoriano con Enero Valencia esta fuerza a defender bien esta el centro Valencia de la Valencia bien, el arquero de nuevo bien, bien, bien pero esto fue muy barato la tiene Flores, Flores se toma su tiempo sigue Flores, Flores vamos 해도 go no 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 El segundo, el segundo, el segundo, el segundo. El segundo, el segundo, el segundo, el segundo. El segundo, el segundo, el segundo, el segundo. Histórica victoria de Perú en Ecuador y la gente celebra de esta manera la victoria de la Selección Nacional. El segundo, el segundo, el segundo. Ganamos, ganamos, nos hizo llorar, me ha hecho llorar el calzón alma y vida, pero la hemos puesto ahí, ya estamos, cuarto puesto ya. ¿Qué más te gustó? Todos, todos, los que pusieron garras, alma y corazón y vida en Perú. La victoria significa algo grande, que hemos ganado con mucho coraje. La altura la dominamos mis 11 jugadores, que han jugado ahí en Ecuador, han dominado esa altura. No le han temido, ya han ganado con garras, como buenos peruanos. Este triunfo es para este pueblo peruano, tanto en derrotas y en triunfos, sufrimos y ganamos y luchamos. ¡Viva el Perú! ¿Qué es la lágrima? ¿Qué significa? Que estamos vivos en las clasificatorias. Esa gente que no cree en la Selección, simplemente váyase, váyase, porque yo creo, se la lloran, en las guanas y en las malas. No tengo palabras. ¿Clasificamos? Sí se puede, vamos al repechaje, sí se puede. ¡Lobre, flobre, qué tal jugo tu nombre! ¡Jugos de la puta madre! Sí se puede, estoy muy emocionado, muy emocionado.